Música Tran, treiro, 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 tran con el garrotín, con el garrotín Y estando de sentinela, y estando de sentinela, y en el cuartel de la vela Una, dos y tres, que a mi mar resta, a mi corone y al garrotín, y al garrotín De la vela, vela, vela de San Juan, y al garrotín, y al garrotín, y al garrotín, y al garrotín Por la milanaria caí, y apareció ocha, no, gato, con un compa que bailaba Primita mía, y hasta los gatos, sobrino mío, y hasta los gatos, y al garrotín, y al garrotín De la vela, vela, vela de San Juan, y al garrotín, y al garrotín, y al garrotín Vente conmigo, ya haremos, y una chocita del campo, y en ella nos meteremos Y una casita del campo, y en ella nos meteremos La guitarrina, ya la guitarrina Su mare le iba a comprar, y que pa' la feria un montón de dinas Su mare le va a comprar, y que pa' la feria un montón de dinas Ayer a mi primita hermana, y una linda calutera Se manda y hace un vestido, y no le paga la conchonera Hay un relo ha marcado, hay un relo ha marcado Con la hora y los minutos, del papaguito que tú me has dado Con la hora y los minutos, del papaguito que tú me has dado Y al pasar pa' la campana, lo primero que se ve Y un guardia tocando un pito, en la manita en papel Dame dos pesetas, no me da la gana Cogerme en el brazo, vamos patriana Ay, que rica está la gamba, Mariloli, Marilanda Ay, que rica está la gamba, Mariloli baila bien Aire con aire, tu Marilola era ella con el fraile Tu Marilola era ella con el fraile Aire con llenó Aire con aire, tu Marilola, 10 amor La pharea, arрутale, una gaman No me da la pinta, me da la gamba, Marilola, y una clomba Y una gamba, la sete, la Еcil, mierda, gangga Y una gamba, que sonda la gamba, el marilola Que Р know un relo ha marcado, jay, jay, jay Y un relo ha marcado, empecada el tr vermace Ya he pasado por la calle el amparo Y una vieja fue y me llamó Y me trajo una tijera Ahí tomamos un lato Y el amolajón Y el amfilaón Que afila cuchillo, que afila navaja Que trajo una tijera Y el amolajón Mi niña le gusta Las papas con arroz Tropatron, tropatron Tropatron, tropatron, tropatron Tropatron, tropatron Tropatron, tropatron, tropatron Aplausos 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 Aplausos